El Estadio de San Marcos Vamos al estadio de San Marcos Para apoyar al equipo de sub 17 La última vez que fui en el estadio Me retiraron mi cinturón Entonces fui súper molesto Porque fui el único que tenía por 3 semanas en mi viaje Ahora... Vení sin nada Así es, arriba Perú ¡Hola! ¡Hola! ¡Ven! ¡Avance! ¡Avance! Lo que se ha pasado es que no podemos avanzar El partido justo empecé Una entrada por toda la gente Obviamente con una entrada así Va a demorar mucho Por fin, avanzamos, avanzamos, vamos ¡Vamos! 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 ¡No puedo correr! ¡No tengo cinturón! ¡No puedo correr! ¡Vamos! Un pantalon no 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 nos vamos a tomar la reacción no 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 ¡J Centro de ganar! ¡Fueza simple! ¡Fueza simple! ¡Ahí está giga trevo! No pone, ese es ir cual! ¡Increíza! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.